Petróleos Mexicanos, conocido como Pemex, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando a servidores públicos y a particulares, incluyendo a María Amparo Cazar, de ilegalidades en la adjudicación de una pensión. La investigación también incluye a Carlos y Fernanda Márquez Padilla Cazar, hijos de María Amparo Cazar. La denuncia fue presentada el 5 de abril por Pemex y el Ministerio Público ya realiza las pesquisas para reunir la información necesaria sobre el tema. Este proceso se enfoca en la pensión otorgada tras la muerte del funcionario de Pemex, Carlos Márquez, esposo de María Amparo, bajo circunstancias sospechosas, en donde Pemex acusa a los familiares de Carlos Márquez de obtener la pensión de manera ilícita, alegando que el exfuncionario se suicidó y no murió por accidente. María Amparo Cazar, quien es directora de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha sido citada para declarar ante la FGR para aclarar los detalles de los hechos relacionados con la pensión. El director de Pemex, Octavio Romero, ha indicado públicamente a María Amparo Cazar como posible parte de un acto de corrupción, estimando un desfalco de 31 millones de pesos. Según Romero, la solicitud de pensión por parte de Cazar tras la muerte de su esposa en 2004 ha sido motivo de controversia, debido a las dudas sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento. Por su parte, María Amparo Cazar sostiene que la pensión que cobró es legal y ha iniciado un juicio de amparo para proteger lo que considera una violación de sus derechos. Gracias por ver el video.